Muy buenas chicos, chicas, aquí estamos con la skin del nuevo ciclo BBB que es Jace Forsaken, traduciéndolo al español Jace el Olvidado, mola bastante, tiene un efecto increíble, es un principio que estará en 1350 Riot Points y merece bastante la pena, a comprarla porque por su masa roja y efectos que tiene bastante Slabblad, también mola mucho, bueno vamos a empezar con sus animaciones, Control 1, Control 2, Control 3, y Control 4, vamos a ver si tienen animaciones aquí, Control 1, Control 2, son los mismos, bueno vamos a empezar con las habilidades, ahora tiene el efecto potenciado de ataque básico y os fijáis porque tiene una animación bastante buena, hay un rayito, vamos a ver la Q, rayito, el campo de concentración, y la E, vamos a cambiar de distancia, tenemos el ataque potenciando de rayito, vamos a ver posteriormente la Q, rayito, y bueno, vamos a ver la velocidad de ataque, Turnamos a ver frente con ofrenda, vamos a ver la E, Nunca hubiera sido un paso correcto de muerte vamos a cambiar bastante guay por cierto y el ultimo vamos a ver la animación de muerte y no se muere el olvidado y bueno gente esta es la segunda skin y bueno deciros que podéis comentar también en los comentarios que os parece decir todo lo que os parezca y bueno se agradece bastante espero que os haya gustado repito podeis suscribiros al canal dale like o me gusta al video que eso ayuda bastante suscribiros al canal también y podeis seguirme a arroba noticiaspb que es twitter del canal oficial y bueno nada mas que deciros hasta la proxima chao